Muy buenas a todos gente, maquiñáis, bienvenidos a FIFA 19 por fin Tenía muchas ganas de que saliese ya este juego, aunque sí que es verdad que la espera se me ha hecho más corta que para FIFA 18 Pero bueno, este FIFA 19, gente, como ya comenté, pues quiero darle caña, ¿no? a este FIFA Quiero darle mucha caña y realmente hacerme una gran plantilla a final de temporada Así como la que conseguí hacer para FIFA 18, que creo que nunca la llegué a enseñar Pero sí que me hice con varios tots, la verdad, y quedó bastante bien Vamos a intentarlo esta vez, FIFA 19, desde el principio Estamos en el Ultimate Team, ¿vale? Ultimate Team, para quien no lo sepa, pues es el modo competitivo de FIFA Podemos hacerlo mediante Food Champions, ¿vale? Mediante Squads Battles también, que a mí es el que más me gustó Y este año pues han puesto también Divisions Rival, que eso es para enfrentarte con gente de tu nivel Da igual cuánto juegue esa persona, da igual cómo sea su equipo, va a ser de tu nivel Por lo que si te enfrentas a alguien que tenga una cantidad de icono brutal Oye, no te asustes, porque quiere decir que el chaval juegue igual que tú Y si te encuentras a alguien que tenga un equipo de mierda, pues tampoco te crees que va a ser muy fácil Porque si con ese equipo de mierda está en tu nivel, pues oye, parece ser que controla ¿Qué hay que hacer nada más? Empezar en... Ultimate Team, Dios mío, me ha quedado en blanco Pues oye, yo abrir sobre Tienda, ver sobre Vamos a abrir sobre, ¿vale? Abrí ayer uno a ver qué tal salía No salió mal, salió un jugador que no me acuerdo el nombre, pero no lo conocía En el cual he podido vender por una mil y pico moneda Y me he pillado yo a otro jugador, me he pillado a Manu Trigueros del Villarreal También enseñaré mi plantilla ahora si queréis Vale, voy a empezar con una plantilla Santander Barata, ¿vale? A no ser que me toquen una cantidad de jugadores increíbles de la Premier League Que no creo que suceda Pues empezaré con la Premier, pero vamos, que entre Premier y Santander Me quedo con esa cosa de Santander Así que, vamos a empezar a abrir sobre Que tengo ya muchas ganas, tengo FIFA Points, ¿vale? Tenemos para unos 13 sobres, creo, 13 sobres Vale, primer sobre Fabián del Nápoles Ese español es lo bueno, pero No creo ni que se venda realmente Bueno, quizás ahora sí Para venderlo Podéis esperaros a los jugadores que sean buenos Ojo, este no, ¿vale? Este no se va a vender Los que sean realmente buenos, en plan Mbappé, que no lo queréis, ¿vale? Aunque para el banquillo es muy bueno Si tenéis una Santander como yo Ojo, y ahí la francesa, pues genial Mbappé, pero bueno Ponedos que no lo queréis Vendéroslo siempre antes El día antes de que empiece FUT Champions Porque ahí es donde más dinero va a pagar la gente Por cualquier jugador Así que, hacedlo de esa manera Mira, aquí nos han dado monedas Lo cual me viene a mí De perla, mil moneditas Que van para mí Y ahora, a ver que yo me aclare Porque claro, para mandarlo todo al club Es con RT Pero, por ejemplo Yo, a este jugador No lo quiero Pues, venta rápida Fuera Tú también 77 de media No te quiere nadie No te quiere ni en tu casa Este me lo voy a guardar Porque al ser de la serie A Vamos a darle a la lista de transferible ¿Vale? Porque al ser de la serie A Como está ahora Y Cristiano Se puede revalorizar Y este 80 Este también se puede vender Creo yo El resto Pues tú No, yo tengo al solo Todo lo demás Me lo quedo Así que RT ahora Venta rápida Sí, vende el artículo rápidamente Sí Sí, por supuesto Ahí está No voy a dejar No voy a ponerlo de no mostrar Por si acaso Cometo un día algún error Y elimino a alguien que desee Vale Siente sobre Uy Esto es Paneles, creo Pues no No es paneles Me he liado MCD, croata Del Inter De Milán Brozovic Este también lo puedo vender Tante bien, ojo, eh Porque yo la serie A No la quiero Así que este Mal ritmo Buen pase No lo sé Habrá que verlo Habrá que ver cómo está De hecho creo que podemos mirarlo ahora A ver cómo está Eh Si le doy a Comparar el precio Ahí está 10.000 monedas 1.600 4.000 Eh Unas mil y pico monedas Le puedo sacar, vale No que compréis un jugador de 80 Por 10.000 monedas Porque no, gente Esperad un poquillo Y tendréis jugadores buenos Muy baratos Una vez que pasen las 3 semanas Una vez que llegue Halloween, vale Halloween, perdón Halloween es del LOL Una vez que lleguen los scrims De Halloween, vale Yo creo que ahí ya se puede empezar a comprar A un precio decente, vale De momento pues se va a ir a la lista A la lista de Transferible Vender, vender, vender Equipaciones Vender, vender Y el balón Me lo voy a quedar El balón me lo quedo Sí, porque por un balón Nadie va a comprar balones A no ser que esté el de la Champions Nadie va a comprar balones Esto lo puedo descartar Y cuánto A ver, espérate Cancelar Si no se sientan monedas Pues oye, ni tan mal No sé cuánto tendré ahora de monedas Pero luego lo veré Vale, vamos a seguir abriendo sobre A ver, es que nos va tocando Tenía muchísimas ganas de 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 FIFA, Dios mío Venga va Alguien bueno, por favor ¡Paneles! España Medio derecho De Ander Mata Juan Mata Vale Ander Está en el Mase También creo Creo que no es MD Juan Mata No es caminante Vale, pero sí que es panel Lo cual Oye Ni tan mal Juan Mata Oye, es de la Premier Me lo voy a guardar Vale Voy a ver cuánto vale Todo eso A ver Escudero Toño García Lateral izquierdo Ey, este me puede valer a mí ¿Cómo puedo mandarlo? Ah, no, vale No puedo mandarlo Vale, a ver Centinela Guarda, eso me lo guardo República Checa Yo no quiero la República Checa Toño García Me lo voy a guardar Vale, no Me voy a quedar con Escudero Aunque Toño García Tiene más ritmo Defensa Centinela 67 78 73 Pues mira Me voy a quedar con los dos Sinceramente El portero Fuera Y tú Quiero ver tu Tu precio 3600 Yo creo que Juan Mata Se podría vender Decentemente Se podría vender Decentemente Vale Pues me lo voy a Bueno, Juan Mata Ya me tiene el transferible Ya te pondré en venta En un futuro Los demás me los quedo Porque la de al izquierdo No tengo Así que estos dos Podrían venir bien Eh, sí Nosotros vais fuera Sí Vendé Venga Vale, ya vamos cogiendo El truquillo a esto Vamos a un poquito más rápido A ver que nos va saliendo Tenemos 5000 monedas Acabo de verlo Venga, va A ver que sale Nada No se lo tiene Había un truco Pero no consigo diferenciarlo Vaya ritmo Vaya porquería de ritmo Es francés Aunque no sé De qué división O sea, no sé De qué liga No sé si eso Es poder de la Ligue 1 O no La verdad No lo conozco Pero podríamos mirarlo Quizá Si hago así Sí Vale, Francia No, está en la Premier Pues en el Crystal Palace Ok, pues entonces Me lo voy a Me lo voy a quedar A ti te descarto Este es el Watford Nada, te descarto Descartado Este es físico El escudo del Salke Y el escudo Voy a bandera de Uruguay Yo tengo mi escudo O sea No, no, no lo necesito Vale, todo lo demás Me lo quedo Porque son formas de jugadores Y todo eso Vale, ¿cuánto me dan? 700 monedas Oye, estamos haciendo muy Estamos viniendo bien, eh Vamos a conseguir bastante monedas Con estos sobres Me gustaría un jugador bueno La verdad De la Santander A ser posible, por favor Un Jordi Alba Un Sergio Ramos O que sea, algo así Vale, a ver Esto es nada tampoco Vaca Carlos Vaca, vale Pues no es un mal delantero Tengo ahora mismo A Batshuayi Que está cedido Al igual que Yago Aspas Y que ¿Quién es el otro? Por la parte De extremo derecho No me acuerdo ahora mismo Pero bueno De la Santander Bien Me lo quedo Si te vas a entender Me lo quedo Vale, me lo quedo Adrien Silva Del Leicester No creo que se venda Un MCD Del Betis Me lo voy a quedar Vale Aunque quizás no lo use Pero me lo voy a quedar De momento Vale Me lo quedo Me lo quedo Liga de Manager Para eso es para cambiarlo O sea, esto fuera La equipación del Alacio Fuera Equipación del Colonia Fuera Nada Vender Dudo mucho que toque De alguna equipación Que me guste Tengo La del Manchester La del Chelsea Equipada Y luego tengo La del Atlético de Madrid Que me encanta Y luego la del Madrid También la tengo Y en el campo De no ser el Signal Y de una par Que es el del Borussia Dortmund Defensa Argentino González Pírez No le conozco No sé ni de qué liga será Ni nada por el estilo Pero se puede ver Aquí De la MLS Venta rápida Venta rápida Venta rápida Venta rápida ¿Quién? Rodrigo Eli Nada Me lo quedo Vale Fuera Uh, mil monedas Y mil monedas Dos mil monedas Por este sobre Ni tan mal Oye Y el balón Pues oye Por si dice monedas Me lo voy a quedar Sistema Me lo queda Vale Eso lo vendemos Y tenemos ya Yo diría que Uf, nueve mil monedas Ya vamos teniendo cosillas ¿Eh? Ya puedo enviar por ahí A mi amado Marco Asensio Gente Me dijiste que estaba Enamorado de él en Twitter La verdad Es que es una maravilla Marco Asensio Vale Siste sobre Que no va a tener nada tampoco Hazard Curioso Será el hermano de Eren O no tendrá nada que ver Pero bueno Que creo que era Este es vela Si es vela Puede serlo No lo sé de verdad Pero no, no lo quiere Bueno ¿En qué es de la Uy, es de la liga alemana Vamos a ponerlo ahí Sí Y este De Rusia Fuera Este También Portugal Fuera A ti Bueno Me quedo contigo Vale La mitad del Esparta de Moscú Del Valladol Eh, pues esta morada está chula Me la voy a quedar Del Estudal Fuera En morada está chula Me la voy a quedar Vale ¿Cuánto ya? Vale Tenemos tiempo Por ahí Venga Va, va, va Yo quiero abrir el sobre Y que me toque algo bueno Por favor Algo que yo diga Ah, mereció la pena Es muy difícil Ojo Vale Sin paneles Camerunes Defensa central Camerunes creo yo que sí En Kuro No lo conozco No conozco a este señor Pero creo que es la bandera de Camerún A ver si ya está Sí, menos mal Vale Eh, ¿de qué liga eres? Italia Eh, me lo quedo Me lo quedo Lo Celso MC del Betis Mmm, interesante Me lo quedo Jiménez Nada Muy poquita El Skud del Valencia Este lo tengo No, no lo tengo Fue el que me dieron al principio Yo el Skud del Valencia A ver que no lo quiero Oye, pues no está mal La visita del Rayo Vallecano Ahí está Me lo voy a quedar Total, para lo que me dan Chicotísimo moneda Mira, para eso me lo quedo Y así si hay alguien del Valencia Que diga Menos mal Que no lo ha descartado Vale Sigamos Sigamos A ver que nos sale Venga, va Uy, que se cae de negro Se cae de negro Esto es que es bueno Esto es que es bueno Paneles Pues no Lo bueno es que es del Everton Que es de la Premier Y se podría vender ¿No? De la Premier, sí ¿Y usted? ¿Qué liga es? Chile No, de Chile es de donde es Pero ¿Qué liga es? Mi puta De la bola de afuera ¡Oh! Fernando Torres Me lo voy a quedar Pero Por feeling Porque en Japón ya me dirás También Me lo voy a quedar por feeling Porque en Japón Tú me dirás ¿Por qué precio? ¿Cuánto puede valer Fernandito? 800 monedas, gente 800 monedillas solamente Ah, qué pena A mí me lo puedo quedar Porque es español Sinceramente Ponerle alguna cata A lo mejor que le aumente ritmo O algo así Y hacer algo Porque es español Y oye Me daría química Con los españoles Que tengo en el equipo Pero por lo demás Pues la verdad que no A ti eso te voy a poner En la lista de transferir Vale Motor ¿Y este hombre? Creo que para entrenamiento Vale Pues sí Este hombre pues mira Se dice monedas Vale Siguiente sobre Sigamos, gente A ver Que tal que nos sale Por favor Ahí está No es nada Vale Creo que ya he descubierto El truquillo Ricardo es gallo A saber De qué liga Este muchacho A ver Portugal Pues Fuera 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 El manager No lo quiero Camiseta Del Huesca Y del Getafe Sinceramente La verdad es que no No me ha gustado tampoco No me ha gustado Lo siento mucho Mi año pasado Utilizaba la del Arsenal Y la del Atlético de Madrid A varilla La del Arsenal Full Y este año La del Manchester United roja Y la del Chelsea amarilla Venga a ver No es nada Bueno Creo que sí que puede Puntado Tiene mucho ritmo Pero A saber Que liga es esa Puede que sea una liga de Colombia Yo no la conozco La verdad No Liga Mexicana Vale Pues Lo siento Lo siento Y Sergi Guardiola 75 Lo siento Lo siento Hijo Eminit Stadium Podemos comprobar El pre Parece que por si Se puede vender Ahora creo que lo puedo sacar Y esto fuera Listo Listo Venga Sigamos ¿Cuánto me queda? 900 solamente Ya Oh que poquito Por favor Que me toca alguien bueno Bueno igualmente Hemos sacado monedillas La verdad Así que Ni tan mal Ni tan mal Nadie Zapata Pues ok Pues Zapata Por favor Alguien de la Santander Con una media de gente Lo suplico A ver Fuera 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 Parece que me quiere Quiere que me quede Con la camiseta Del Getafe Venga Sigamos Tenemos 15.000 monedas Ya Oye Ya va estando bien No me da para nadie Decente ni en condiciones Pero ya va estando bien Pero bueno Ya compraré jugadores Delante de los centros La Vexi ¿Y en qué día está este hombre? En China Uff En la Premier Podría valer Pero China no Fuera Fuera Liga Fuera Monedita Mil monedas Bien Y el balón Vale Pues ya está Perfecto Hemos sacado Mucha moneda En este último sobre Venga vamos Quedan 4 sobre Este y 4 Más creo Algo bueno Dios mío Es que no hay manera Es que no Hay manera Dios A ver Nada 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 Ay no Ese último no Ahí está MCA MCO Este puede ser interesante Cardiff City Nada Pues nada Pues ok Pues otra vez Miren moneditas Por ese sobre Que me descarto Venga vamos A ver Que nos Sale Nadie Pero Un turco Jugando Dios sabe donde Venga 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 Por favor Un turco jugando turquía Nada Fuera Portero Nada Fuera Fran Fuera Curitando al jugador El Q de verde Fuera Place Stadium Y esto se vende Por 200 monedas Bueno Algo le puede Una de Barcelona La siguiente De Barcelona Esa amarillita Me voy a quedar Para probarla Pero No lo sé La verdad Puede que la venda Vale Es que no he jugado Partidos con el Barcelona Sinceramente Me he metido directamente En Aquí en Ultimate Team Así que Venga por favor Quedan Este y dos sobres más Por favor Algo bueno Nada Que no Portero Ucraniano Piatov 38 de media A ti no te quieren ni en tu casa Hijo de mi vida Nada Fuera Fuera Forma física Y además Y algún desmiga No Y después no fuera Y fuera Vale Todo lo demás me lo quedo Porque son curaciones Y todas esas cosas Venga vamos 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 Ah no Me queda un solo sobre Y ya Este es el último sobre Que nos queda Ay Dios mío Por favor Sal bueno Que no creo que salga bueno Es aquí Bueno es de la Premier Puede 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 valer Puede valer Puede Puede ser caro Gente Puede ser caro Puede ser caro Uff Va a ser caro Bien Vale Me mola Me mola Vista transferible Tú DFC Vale A ver Cuanto vales Chaval Bueno Una mil monedillas Se le podría sacar A ti Ni de coña El escudo del city Curioso Fuera Allianz Stadium Suele poder sacar monedilla La verdad Por lo que parece El escudo del city Creo que también Se le podría sacar algo No sé Vamos a quedarnoslo En la de colonia Fuera Ya lo he hecho antes Vale Pues nada Pues No sé con qué Nos vamos a poder quedar Vale Ya no me quedan más Vamos a la plantilla Aquí Plantilla Mi plantilla Bueno Mi plantilla Solamente tengo una Vale Y nos falta Bueno tenemos esto A ver Nos falta Eh No Atrás Tenemos Un O sea Tenemos un defensa Central A ver Buscar Ahí está No tenemos ninguno Por lo que habrá que comprarlo Finalmente No hemos podido Conseguirlo Así que habrá que comprarlo Y aquí A ver Lateral izquierdo Creo que sí que teníamos Un par Escudero Y Toño García A ver Por ritmo Yo me quedaría con Toño Pero sí que es verdad Que Escudero Pues oye Tiene más media Mejor pase Tiene más defensa Mucha más defensa No me dé más de defensa Y de físico Pues también tiene Bastante más Cinco más Seis más Perdón Entonces pues Me quedaría con escudero Pero sí que es verdad Que Bueno Toño Vamos a poner aquí De momento A Toño Pues sí que es verdad Que lo podemos poner En el banquillo Quitando a alguien Que no necesitemos Como por ejemplo Este muchacho de 65 De Embele Que no me va a hacer fall No voy a utilizarlo ¿Vale? También podemos A quitar a este hombre Vale Tenemos de momento A Bueno Y a Guaspas Que también pillaré Un MC Aunque creo que MC A ver MC que Vale Manu Trigueros Que lo había comprado Vale Manu Trigueros por aquí Necesito ver si es zurdo O diestro Pierna buena a la derecha ¿Vale? Y tú Pierna buena a la derecha Vale Pues tú Pierna buena a la derecha Vaya por Dios Ritmo Vale ¿Quién más corre más en Manu? Vale Y a Guaspas por aquí Vale Necesitamos Como veis Tenemos muchos jugadores ¿Vale? Tenemos un delantero centro Un extremo izquierdo Pero para eso Tenemos las monedas Y tenemos Squash Battle ¿Vale? En el momento Jugaré partido correcto Aunque sí voy a comprar Ya mismo además Un defensa central Porque no lo tengo Y porque lo quiero Y porque Lo voy a necesitar ¿Vale? A ver He estado ojeando varios Lenglet Ha sido uno de ellos Lenglet Creo que lo he eliminado Genial Hemos eliminado a Lenglet Vale Gabriel Paulista Vale Yo quiero comparar precio Ahora es en la X Vale 10.000 Vale Puedo snipearlo ¿No? Por ejemplo Por este no ha empujado Por este ha empujado 1.100 Y Gabriel Paulista Sería un gran central Sería un gran central Podemos pujar 1.200 Vamos a pujar Va Sí Pujo por él Venga Quedan dos minutillos Yo creo que incluso No lo podemos llevar ¿Vale? De momento Pues Es el de los más baratos Que estamos viendo Como veis El precio Bueno mira Este vale 700 Porque a este le quedan 20 minutos O sea lo pueden subir un montón A otro le quedan 2 minutos Llevan a 1.000 Yo creo que a ese lo podremos snipear Esta mañana he snipeado a ¿A quién? A Manu Triguero ¿Vale? Ha sido el que snipeado Este viene sin contrato Porque esto es una estafa Sinceramente Si viene sin contrato Y está tan caro Es un poquito estafa Vale Entonces a ti te puedo eliminar Porque ya te estoy buscando ¿Quién más? A ver Mariano me molaría Pero cuando ya pase un poquito de tiempo Porque Mariano ahora mismo Pues imagino que será un poco boom Kevin Gameiro se va a venir conmigo Si o si Ya lo adelanto Porque lo probé Y es brutal Teo Hernández está bastante caro La verdad Vamos a probar Bueno Pues también Ah no Oferta actual T-1700 Vale 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 Está carete de momento Y no creo que valga tanto De momento pues Que se quede ahí El buen hombre Vinicius Podríamos también ojearlo Porque el extremo izquierdo Tenemos a Gonzalo Güedes Y se nos va a ir Al cabo de 12 partidos Creo Entonces pues Vinicius Sería buena idea Pero cuando bajo un poquito de precio Como ya digo De momento Esto es lo que tenemos Vale Pues ya ha empujado más por él Queda un minutillo 1800 Vale Me puedo permitir Mil noves Tenemos 21.000 monedas Me lo puedo permitir Vale Ahí está ¿Empujar? Sí, claro ¿Cómo que el periodo ¿Cómo que ha expirado? Ah, vale Pues que ahora va por 2100 También me lo puedo permitir Venga Joder Venga 2600 Venga Me lo puedo permitir ¿Cómo que no? Venga, con todo 2200 Vale De momento lo tenemos nosotros ¿Cuánto tiempo queda? 41 segundos Venga, va ¿Podemos esperar? Vale A 3000 Ya va por 3000 Ya Bueno, mientras que no llega 10.000 Joder Venga, venga Rápido Vale De momento lo tenemos nosotros Vale Lo tenemos nosotros Ya no lo tenemos nosotros O sea, así se inicia un jugador Gente, aunque esto ya 4000 ya está carete 4000 ya está carete Pero es verdad que es un jugador Que va a ser muy bueno O sea, toda la gente lo quiere Es normal Venga, vamos Vale Venga, por favor Que no puje nadie 4.600 Si puja alguien Yo ya me retiro Creo que me voy a retirar Y ya lo pillaré Fuera de cámara Este por ejemplo Está en 800 ahora mismo Podemos pujar por él Vamos a probar Yo creo que ya Podemos ir cortando Ya por hoy ¿No? Vamos a ir cortando Pero igualmente A ver Luego tenemos También los objetivos ¿Vale? Esto también hacerlo Porque van a dar Muchas monedas Victoria Pues gana un partido En cualquier modo del juego Habría cualquier tipo De consumir un jugador De tu plantilla Goleador de la liga Juega un partido Marca un gol Con un jugador De la liga española En squad battle Vale, eso Perfecto Dar una asistencia Todo esto ¿Vale? Objetivos iniciales ¿Vale? Que tu plantilla Ya la he creado Juega un partido Compra un jugador Debut de un nuevo jugador ¿Vale? Todo esto Pues Hacerlo ¿Vale? Pon un nombre a tu club Ya lo tengo puesto Completa bienvenido al fut Vale, bueno Yo lo tengo puesto Así que imagino Que me saldrá el tic En formación Cambiar la formación Vale, todo esto Pues oye Es ir haciéndolo Y objetivos semanales Serán más difíciles Pero tenéis toda la semana Hacedlo Porque os van a dar Tanto sobres Como monedas ¿Vale? Así que Hacedlo Porque es Buena opción Y vamos a ver Cómo va mi Mi este A ver Página siguiente Activo Gabriel Paulista Esto es porque me ha empujado Hace un ratito ¿No? Vale Vamos a volver a empujar Pero igualmente voy a dejar ya El vídeo por aquí Gente Porque ya 22 minutillos Yo quería un pack opening Y explicar un poquito Pues lo que os hace En Ultimate Team También traeré Probablemente traiga No sé si traeré una Champions Aparte ¿Vale? Jugada Jóndola yo Como hice con el Mundial O Traeré el modo carrera Pero el modo carrera Me gustaría traerlo Varias veces Y diferente Me gustaría hacer uno normal Y corriente ¿Vale? Con un equipo Mejorándolo Haciendo fichajes Dentro del modo carrera Y luego Si meten El mod que Metieron el año pasado De los iconos De Ultimate Team En el modo offline Me gustaría traerlo Pues Modo carrera Solamente con Ronaldinho Con Raúl Con Ronaldo Eso tiene que molar mucho Así que gente Pues Un poquito más Si os ha gustado el vídeo de hoy De este pack opening Donde no me ha tocado nada interesado Donde no me ha tocado nada bueno Pero si cosilla interesantes Que puedo vender en un futuro Y hacerme con muchas monedas Pues le podéis dar un buen like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!